Hoy el Rayo perdió ante el Barcelona y aunque, como había adelantado su técnico, James no fue convocado y estuvo en las gradas viendo el partido, su amigo Edu Aguirre confirmó que a James le hubiera gustado estar en la convocatoria. Ha entrenado muchísimo, no con un equipo de fútbol, me refiero, es diferente entrenar tú solo. Entrenando está fino, está fuerte, está súper motivado, súper motivado. Tiene ganas de, si por él fuera, saldría mañana a jugar contra el Barça. Y aunque no lo tuvimos en el encuentro, sí lo vimos esta mañana en el estadio, haciendo su primer entrenamiento, preparándose para lo que se viene. Otro que habló fue el presidente del Rayo, que dio detalles del fichaje y cómo consiguió el contacto de James. Lo tengo fácil, tenemos un amigo común que es Radamel Falcao. Además, comparó la llegada de nuestro 10 con la de Maradona al Napoli en su momento. Y extraer al mejor jugador, al MVP del último gran torneo de naciones que se ha disputado, que es la Copa América, pues por un equipo humilde, pero ambicioso como es el Rayo Vallecano. Yo creo que esto, pues desde hace 38 años, que consiguió un recién ascendido en Italia, el fichaje del mejor jugador del último torneo de naciones que se jugó, en aquel caso Diego Armando Maradona, pues no se había conseguido algo igual. Siguiendo en España, hoy fue la presentación de Yacer con el Girona, donde ya posó con uniforme y se dio a conocer que tendrá el número 10. Nos vamos a Inglaterra, donde el Hull City hizo oficial el fichaje de Gustavo Puerta. Nuestro crack llega a préstamo con opción de compra obligatoria hasta diciembre de 2025. Y desde aquí esperamos que sumen los minutos que no pudo tener en Leverkusen para seguir brillando y un llamado en la selección. Pasamos a los partidos de hoy, donde Mujica fue titular en el empate a cero contra el Sevilla. En la Copa Rusa, el Zenit, con Cacierra 78 minutos, empató contra Lacron, pero en los penales perdieron 5-4. Mientras que en la vuelta de los playoffs de la Champions, el Galatasaray no convocó a Davinson, pues aún no está al 100% y terminaron perdiendo por la mínima, con un global de 4-2 y jugarán la Europa League. Al igual que el Dinamo de Kiev, que tuvo a Brian Ceballos en el banco todo el partido y con un global de 3-1 se quedaron en el camino. En Argentina, Alexis Manjoma y Edwin Cetre empezaron en la banca con estudiantes. El partido lo perdían por la mínima y Cetre entró para anotar el gol del empate y aunque fue revisado por una supuesta falta, terminó siendo válido y rescatando un punto. Finalmente en Brasil, Emerson Rivaldo anotó el primer gol en la victoria del Vasco da Gama ante Atlético Paranaense. Pasamos rápidamente a Estados Unidos, donde el caso de Gesurún, el de la Copa América, en el que golpeó a un policía, no lo otro, fue desestimado. O sea, que se cerró y no pasará nada más, aunque la prensa asegura que fue porque llegó a un acuerdo con el policial que agredió y le pagó 50 mil dólares para retirar los cargos. Cracks, como les contamos, Sebastián Viera es el técnico del Real Cartagena. El uruguayo cumplió contra la Unión Magdalena en su debut y le ganó 2-0. Y el club compartió parte de su charla técnica motivando al equipo. Y presión tras pérdida, papá. ¿Perdemos? Y enseguida vamos. No nos quedamos recriminando una mierda en una verga, eh. Vamos y enseguida presionamos. Esto. Todo el partido, los 98 minutos, compromiso, papá. Compromiso. Después, lugar. Y es que el contrato del técnico va por solo cuatro meses, pues como bien dijo, su único objetivo es ascender. Asimismo, en Primera División, ayer tuvimos un partidazo para cerrar la fecha 7. Fortaleza recibió al DIM y a la media hora el equipo de la capital lo ganaba 2-0. Sin embargo, empezando la segunda mitad, Alejandro Restrepo hizo los cinco cambios y con goles al 75 y 86 lograron empatar y rescatar un punto. Vamos a seguir en busca de lo que la institución desea, los títulos. Fueron las palabras del técnico Paisa, quien ha mostrado un gran cambio en el juego del poderoso y lo tiene con vida en la liga y en la sudamericana. Y ya que hablamos de estos torneos, la conmovilizó oficiales las fechas para los partidos de cuartos de final. El DIM enfrentará a Lanús en Argentina el miércoles 18 de septiembre a las 7 y 30 pm, mientras que la vuelta será en el Atanasio el miércoles 25 a la misma hora. Afortunadamente para el poderoso, para ese día el estadio ya estará a su disposición, pues recordemos que la vuelta de los octavos la jugaron en Pereira porque la FIFA estaba preparando todo para el Mundial Sub-20 femenino. Por otro lado, Racing de Carbonero, Roger y Quintero jugarán la ida anteparanáense el 19 y la vuelta al 26 en Argentina. Finalmente, en las Libertadores, Fluminense de Cernay y Llanarias jugarán la ida el miércoles 18 de locales, cerrando de visitantes el miércoles 25, ante el Mineiro de Brian Palacios. Finalmente, Borja con River visita Colo Colo el 17 y cierra el local el 24. Cracks, regresamos a nuestro país donde Macalister Silva habló sobre la actualidad de millonarios y lo que más llamó la atención es que mencionó que incluso en el club están en terapia psicológica por el mandomento. En estos 21 días el psicólogo ha intensificado sus sesiones para encontrarle solución a esto que nos está pasando, que no es un secreto y el cual nosotros somos conscientes y queremos buscar todas las maneras posibles para solucionarnos. Terminamos el video en Medellín, pues hoy Pablo Repeto dejó de ser entrenador de Nacional y aunque por unas horas tras el anuncio son un fuerte rumor de que llegaría Rafa Márquez a los verdes, rápidamente se cerró esta opción y la prensa asegura que el mexicano Efraín Juárez será el nuevo técnico del equipo paisa. ¡Gracias!